El ritmo que marcó a toda una generación de caleños y colombianos, pero también a las generaciones predecesoras. Ese compás no se deja de escuchar ni de bailar en un buen festejo hasta el día de hoy. La salsa le dio identidad a Cali y la posibilidad de hacer suyo este género musical de raíces africanas y caribeñas nacido en Nueva York en los años 60. Las orquestas de salsa locales desempeñaron un rol clave para lograr el auge que ha tenido el género musical en el departamento y facilitaron la apropiación del mismo. Regresemos en el tiempo y veamos el furor de las orquestas de salsa en Cali. A finales de los años 60 y principios de los 70, la salsa se empieza a fortalecer en los países latinoamericanos, entre ellos Colombia. Llegó al país por Buenaventura y Barranquilla al mismo tiempo. En Cali se fueron constituyendo las agrupaciones de salsa masivamente debido al gusto por este género musical y al entusiasmo de escucharlo. Se inclinaron por los instrumentos musicales característicos de este género, además de cantar, componer y bailar. Sin embargo, el auge de las orquestas de salsa inició a comienzos de los años 80, cuando se catapultó Jairo Varela con el grupo Nietzsche. Pero es a partir de la creación del festival de orquestas en el marco de la Feria de Cali, que los músicos caleños se motivaron a estar al nivel de las orquestas internacionales, pues este festival recibiría artistas como El Gran Combo, Sonora Ponceña, Oscar de León y daría la entrada del grupo Nietzsche a Cali. El festival de orquestas inicia en 1982 en la tribuna occidental del Estadio Pascual Guerrero. Como consecuencia de esto, Cali logró tener cerca de 50 agrupaciones alceras de primer nivel. Para la década de los 90, las mujeres impulsaron sus agrupaciones, las orquestas femeninas de salsa se posicionaron. Algunas de ellas fueron Son de Azúcar, el grupo Canela y de Caché. Otras de las orquestas que han destacado son La Octava Dimensión, Fórmula 8, Guayacán, Cali Charanga, Los Bunkers, Los del Caney, Los Soles de Cali, La Gran Banda Caleña, La Suprema Corte y Orquesta La Identidad, solo por mencionar algunas. La caleñidad está marcada por la salsa. Cali es reconocida como la capital mundial de este género musical, que se apoderó de los pies de sus habitantes, llegó para quedarse y por lo tanto hace parte de nuestro TVT. Cali es reconocido por la salsa. Cali es reconocido por la salsa, dingen son como la Cali es reconocido por las bases de Switcars, delو EdLène, одного杯 de las corporaciones, del melee de la frente. La microvs desconeيرة que el mindset de la